Las pruebas han realizadas a un turista procedente de Wuhan en China en el hospital clínico San Cecilio de Granada han descartado la presencia de coronavirus según ha informado el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud descartaba este domingo la alerta de coronavirus activada el sábado por la tarde después de que el turista chino acudiera a este hospital por sintomatología compatible con la enfermedad. El hombre quedó ingresado en aislamiento y la muestra de la analítica realizada en este hospital granadino fue enviada al Centro Nacional de Microbiología para sus análisis.